¿Qué es la hipermicropía? La hipermicropía es un defecto refractivo en el cual la imagen, en vez de formarse en el plano de la retina, se forma de crás de la retina, debido a o bien a que las lentes que posee el ojo son menos potentes de lo que deberían de ser, la córnea del cristalino, o bien a que el ojo es un poquito más corto de lo habitual. Bueno, aproximadamente un 8% de la población padece hipermicropía según los estudios. La incidencia en los niños es más alta y en algunos casos se puede ir corrigiendo con el paso del tiempo. En aquellos casos que no se corrigió con el paso del tiempo y que tienen poca graduación, cuando somos jóvenes somos capaces de compensarlo mediante un sistema que tenemos dentro del ojo, que es el sistema de acomodación. Es un músculo que aumenta el poder de la lente que tenemos dentro del ojo, que es el cristalino, y conseguimos compensar esa hipermicropía siempre que sea de poca cuantía. Cuando abusamos de estos efectos de compensación podemos sufrir síntomas como fatiga ocular, picor de ojos o cefaleas de tipo frontal. Sí, antes de explicar las técnicas quirúrgicas para la corrección de la hipermicropía me gustaría hacer hincapié en lo que comentábamos antes, que en la población infantil la hipermicropía es muy frecuente, muy prevalente y es conveniente hacer revisiones habituales para controlar estos casos. En los casos en los cuales en la edad adulta persiste esa hipermicropía disponemos de tanto técnicas con láser como con lente intraocular, y con ambas técnicas se puede corregir la hipermicropía. Es conveniente siempre en un estudio que realizamos nosotros aquí en la consulta e indicamos en función de las diocrías y del caso del paciente una técnica u otra. Bueno, la cirugía no es dolorosa para nada. En la consulta utilizamos anestésico en gotas, tópico, y en caso de cirugía intraocular introducimos también anestésico dentro del ojo. La cirugía aproximadamente dura unos 10-15 minutos, depende del caso, y siempre se hace de forma ambulatoria, es decir, el paciente cuando acaba la cirugía se va a casa inmediatamente. La recuperación visual, si bien no es inmediata, es muy rápida, es decir, el mismo día de la cirugía el paciente ya está recuperando visión, normalmente la visión óptima suele ser al día siguiente. Gracias por ver el video.